Celebramos lo mejor del año y recibimos el 2020 con los más grandes de nuestra música. Joss Favela con Mariachi Sol de México. Desde Nueva York, Miami, San Antonio y Los Ángeles, una fiesta en vivo de costa a costa. Con la conducción de Raúl de Molina, Alejandra Espinosa, Alan Thatcher y Jackie Guerrido. ¡Feliz 2020! Martes 31 de diciembre a las 8 por Univision.